Y luego, precioso, ¿eh? Pero vamos a hacerle un reportaje. Felicitor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a sacarle unas fotografías antes de ponerle los aperos, ¿no? Sí, sí, ahora hacemos un buen reportaje porque este animal se merece eso y mucho más. ¡Joder, macho, qué aparato! ¡Qué complicación! La verdad es que era... Yo me he dado cuenta del aparato que era. Está grabando, ¿eh? Sácame un poquito. Sí, sí, sí. Enhorabuena a don José Cuesta y la orgánica Cuesta y Toledano porque sin ellos estuviera sido imposible. Y la estrecha colaboración de Marcel. De Marcel, por supuesto. Del guía de caza. Del guía de caza. Para que veáis los corzos. No todos son así, pero todos los clientes traen algún corzo de este calibre. Todos. De hecho, llevamos aquí cazando dos días y no como este de grande. Pero no le pongo. Dile que todavía no le ponga, que todavía no le ponga. Y hemos matado 8 o 9. No, espérate, güey, 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 güey. De calibre de horro llevamos ya 5 o 6, ¿eh? Y somos 6 clientes, ¿eh? Llevamos ya unos 30 corzos en dos días. Y de este porte, este es el mejor. Sin duda, no sé lo que habrán hecho esta tarde. Pero, en fin, queda por cazar. Son las 7 y 20. Hasta las 9 tenemos visibilidad para tirar y esperamos tener algún lance más. En fin, la muestra, o como se suele decir, un botón de muestra. Con un botón, vale. Bueno.